En los últimos cuatro años se ha triplicado la reducción de la desnutrición crónica, pues el porcentaje de la población que sufre este mal ha pasado de 4 a 1.7, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, Germán González. Las declaraciones fueron vertidas durante la inauguración del simposio Desafío Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica, 10 años de Sostenibilidad de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que finaliza el jueves. En el encuentro, representantes de instituciones nacionales y extranjeras intercambiarán experiencias con la finalidad de elaborar una estrategia para la erradicación del referido padecimiento de manera trascendente en el tiempo. Tenemos muchos desafíos y tenemos muchos retos. Esos retos serán discutidos dentro de este taller y este foro técnico. Este simposio ha sido muy bien estructurado por muchos de ustedes que hemos ido colaborando durante las últimas semanas en donde nos hemos puesto de acuerdo para poder discutir a través de foros, a través de mesas de trabajo, cuáles son aquellos temas que deben de ser fortalecidos y sobre todo darle una continuidad a este proceso dentro de la reducción de la desnutrición en el país. Entre los principales avances del SINASAN, González refirió que en 2010 el país ingresó al movimiento ZUN, el cual ha permitido que diferentes sectores lleven a cabo múltiples acciones, pues reúne a gobiernos, sociedad civil, empresas y donantes de 55 países en el fomento de una mejor alimentación. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.